Mi nombre es Víctor Álvarez, yo soy presidente de la Junta de Vecinos 94 Nuevo Amanecer, de acá del sector de Guacamayo. ¿Qué significa para usted esta obra? Mire, nosotros llevamos bastante tiempo esperando que esta obra se retome, como Junta de Vecinos y con la ayuda de otras juntas de vecinos. De hecho, inclusive fuimos a dejar una denuncia en Contraloría en algún minuto, acompañado de algunas autoridades, ¿cierto? Porque veíamos que esto era un foco de delincuencia. Aquí estuvo casi dos años botado esta sala cuna, en donde se robaron bastante material, en donde la gente pasaba por aquí y era saltada en las mañanas. Aquí no lo olvidemos que aquí al lado tenemos un SECOF, que la gente circula a las 6 de la mañana por este sector. Y hoy día para nosotros, claro que es importante que esta obra se retome, porque hoy día va a beneficiar a muchísimos niños del sector, entendiendo que Guacamayo es la zona más expansiva que tiene Valdivia hoy día. ¿Cuántos niños hay en menos aquí en este sector? O sea, la cantidad de niños no le podría decir, pero lo que sí le puedo decir es que las salas cunas que están acá en el sector están totalmente colapsadas. Con eso yo creo que respondo un poco a la pregunta que me hace. Gracias.